¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS en todo el país, en el 92.1 del FM y también en el 106.1 FM en el Bajo Lempa. Y a quienes nos escuchan en línea en arpas.org.sb y a quienes ya nos ven en Facebook. Hoy vamos a hablar sobre el primer mes de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin y todo lo que ha sucedido en torno a este tema. Y para hablar de esta temática damos la más cordial bienvenida a Mario Gómez. Él es especialista informático y ha sido una de las principales voces que nos ha llevado información y ha sido muy crítico también de la ley Bitcoin. ¿Cómo está Mario? Qué gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por aquí vamos a hablar de cómo ha sucedido el último mes relacionado a la implementación de la ley Bitcoin. Mario, el 7 de septiembre oficialmente y después de muchas críticas, de muchas preocupaciones que se plantearon, entró en vigencia la ley Bitcoin. En este mes han sucedido diferentes situaciones relacionadas a este tema, pero quisiera que arrancáramos esta conversación conociendo el balance que usted hace respecto ya a este primer mes en el que nos convertimos en el primer país del mundo en legalizar o permitir la circulación legal de una criptomoneda. Claro, yo creo que creo que creo que ha sido un un inicio un poco accidentado, verdad? Más que todo por la insistencia por el gobierno, de impulsar su billetera, que ya todo el mundo la conoce, la billetera Chivo, en lugar de utilizar otras tecnologías existentes. Entonces, el primer mes hemos visto cómo, a pesar de que hay también otras billeteras alternativas, el oficialismo, el gobierno ha optado por impulsar esta billetera que se ha encontrado con muchos problemas. Más bien, los usuarios se han encontrado con muchos problemas, con su funcionamiento, con problemas para la verificación de la identidad. Hemos visto muchos reportes, verdad? De identidades que han sido suplantadas o de transacciones que no funcionan. Igual algunos comentarios, aunque un poco menores, con el tema de la red de cajeros. Interesante porque las personas que han decidido optar por utilizar otras billeteras alternativas, verdad? No reportan, digamos, mayores problemas con la utilización de Bitcoin, verdad? Caso contrario, verdad? Los que han decidido utilizar Chivo se han encontrado como con un montón de obstáculos en el camino, verdad? Yo creo que lo que más nos ha llamado la atención, no solo del último mes, sino en referencia a todo el proceso de implementación de la ley, ha sido la falta de transparencia, verdad? Sobre todo con una tecnología que en teoría, al menos desde la perspectiva de sus propios proponentes, intenta hacer o brindar a las personas libertad de elección, transparencia y otro montón de atributos, verdad? Que le ponen a la tecnología y a la fecha solo tenemos algunas estadísticas, algunas cifras que ha compartido en este caso el presidente sobre el uso, pero que cuando las tratamos de ver a la luz de un análisis un poco más crítico, de tratar de darle sentido, verdad? Y orden a estas aseveraciones no parecen caer, verdad? O cuadrar, comenzando por el tema del Bitcoin, verdad? Se anunció hace más de un mes ya que se habían comprado 700 Bitcoins, pero cuando vemos la cantidad de usuarios, por ejemplo, no alcanza, verdad? La cantidad de esta que mencionan, tendrían que tener al menos el doble para darle a esos 3 millones de usuarios que supuestamente están registrados. Y luego vemos aseveraciones como que, por ejemplo, esos 700 Bitcoins han generado ganancias, verdad? Un poco extrañas porque para generar ganancias tienen que vender, verdad? Ya sea una parte del Bitcoin o lo que sea, verdad? Para convertirlo en efectivo. Y luego hacen un anuncio de que van a hacer un servicio nuevo que no tiene ni siquiera nada que ver con el tema de Bitcoin o tecnologías asociadas. Entonces hay mucha, hay muy poca transparencia, que hay muchos reportes de gente que está intentando usar la billetera o que no la quiere usar y que de pronto se da cuenta de que alguien le ha suplantado la identidad para registrarse. Y hay muy poquísima transparencia de parte de las autoridades para explicar todo lo relacionado a la implementación, verdad? Entonces esa sería como mi observación más grande respecto al primer mes de implementación de la ley. Mario, usted señalaba estos problemas iniciales que tuvo el archivo Wallet, la billetera electrónica del gobierno. Cuáles debían ser o cuáles deben ser más bien las condiciones que debe tener un país para hacer esto, no legalizar una criptomoneda que hemos conocido también análisis de especialistas en economía que dicen no estaba listo, no está listo nuestro país para tener, digamos, una ley como esta. Pero cuáles debían ser esas condiciones que debía reunir nuestro país? Porque vimos también que, bueno, el que ha sido la voz principal en este tema ha sido el presidente Bukele y desde la hora cero que ya estaba en vigencia la ley y que ya se podía hacer uso en teoría del archivo Wallet diciendo tenemos problemas, no lo vamos a descargar ahorita, etcétera. Entonces, cuáles debían ser esas condiciones que se debían reunir para poder hacer esto? Yo creo que más allá del tema de Bitcoin, estamos hablando de un tema más estructural, un tema más de educación, un tema de cerrar la brecha digital existente en el país. Creo que muchos tecnólogos lo hemos apuntado en muchos espacios y cerrar la brecha digital no significa simplemente ponerle enfrente a la tecnología a la gente, verdad? Es educarle acerca de su uso para que pueda sacarle el máximo provecho y pueda realmente desarrollar, verdad? Nuevas ideas, pueda desarrollarse, pueda comunicarse con ellas, verdad? Lo que estamos viendo mucho en esta administración y también, bueno, es un, digamos que es un pecado que han cometido muchos, verdad? También en administraciones anteriores es la idea de pensar que solo con poner la tecnología se cierra la brecha, solo con decir, bueno, ya tenemos internet móvil de las operadoras, ya cerramos la brecha, lo cual no es cierto, verdad? Hay muchas cosas que la gente tiene que saber sobre cómo funciona la tecnología, temas de seguridad, temas de protección de datos, temas de cómo interactuar, verdad? En redes públicas, verdad? Algo tan que es muy crítico últimamente, por ejemplo, que la gente sepa cómo consumir información y cómo identificar, por ejemplo, noticias falsas de noticias verdaderas. Son cosas que tienen que ver con cerrar la brecha digital, verdad? Con que la gente haga uso efectivo de las tecnologías y hemos visto casi ninguna inversión en esto, verdad? El mismo gobierno, cuando implementó la ley Bitcoin, se comprometió en la misma ley a proveer mecanismos educativos y lo mucho que hemos visto, lo más que hemos visto, perdón, es una alianza que hicieron con una empresa para hacer unos cursos en línea, pero que igual no sacan de mucho a la gente porque necesitan ya tener, verdad? O necesitan ya saber cómo utilizar recursos en línea para hacer un uso efectivo de un curso digital, por ejemplo. Entonces, parecer un poco que se está poniendo la carreta delante del buey, verdad? O sea, entonces va empujando, vamos empujando ahí las cosas nuevas sin realmente enfocarnos en que se mejore, por ejemplo, el tema de calidad en las conexiones de Internet y lo vemos en zonas rurales, en zonas urbanas, pues hay comunidades que viven literalmente en las quebradas que no llega ningún operador de Internet, que solo están con los operadores de red móvil, que es mala la señal y que posiblemente van a ser los que van a quedar fuera, verdad? De la implementación de nuevas tecnologías. Esto cuando lo vemos desde la perspectiva de en general, verdad? De cerrar la brecha tecnológica y cuando lo vemos en la parte de Bitcoin, hay otras formas que se pudo haber hecho. O sea, si hubiera un interés en el impulso de las criptomonedas y tecnologías similares, se hubiera hecho una legislación más amplia que hablara de toda la tecnología en general de criptomonedas, criptomonedas del blockchain, que es como se llama la tecnología que les permite funcionar y servicios similares y hubiera sido, pues, un poco más abierta. Al final del día, lo que queremos de una ley es que establezca como el marco donde se puedan, digamos, fundamentar nuevas soluciones, más que especificar una solución específica que no necesariamente, digamos, es la mejor, verdad? O es la única que existe. Mario, entonces, digamos que no, con eso que usted nos dice, no es cierto esto que plantea el discurso del gobierno de que con el Bitcoin se ha hecho la mayor apuesta o se ha logrado la digitalización de nuestro país. ¿Qué requiere la digitalización del Salvador? Yo creo que el tema de digitalización en sí es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, tiene que ver con temas de infraestructura, con conectividad, con temas de educación. Pero también hay que recordar que la inversión se tiene que ver de forma integral, pues, o sea, al final, sí, es cierto, la conectividad le abre, digamos, por ejemplo, oportunidades a la gente. Pero, pues, sí, tener una moneda diferente no necesariamente hace que la gente mágicamente tenga otras oportunidades, ¿verdad? Sobre todo con Bitcoin, que es un activo tan volátil, ¿verdad? Que ha sido por muchos años utilizado por las personas para especular, porque piensan que su valor va a crecer en el futuro. Pero es muy diferente el uso como especulación, ¿verdad? Como una inversión al uso de moneda del día a día, ¿verdad? Como moneda del día a día presenta un montón de problemas para las personas. Poníamos el ejemplo, el hecho de que varíe tanto de día a día significa que alguien no puede, digamos, confiarse en el precio para decir, bueno, hoy compro mis insumos a este precio, saco la ganancia para el día y el día siguiente voy a tener también para comprar los mismos insumos. Entonces, yo creo que el problema es que vemos el país como si requiriera de una medicina y ni siquiera entendemos cuál es la enfermedad que tiene, ¿verdad? Y la enfermedad del país es más compleja, ¿verdad? Es un tema de falta de oportunidades, falta de inversión, ¿verdad? Falta de seguridad para la gente en general, no solo en el tema económico, sino que en el tema del día a día, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas son los que realmente impiden que la gente pueda, por ejemplo, o emprender, o a gente que tiene, digamos, algún tipo de capacidad de invertir, también invertir en el país, ¿verdad? Y todas estas cosas no se arreglan, digamos, simplemente con tener un mecanismo, una moneda adicional de pago, ¿verdad? Y se está vendiendo como que si, de nuevo, como si fuera una receta mágica que va a venir a solucionar todo cuando hay múltiples problemas que requieren diferentes tratos. Y el tema de la tecnología y de la moneda digital es solo uno de muchos aspectos que deberían de tratarse de forma más integral. Hablando sobre la seguridad de los datos personales de las personas en el archivo Wallet, Mario, quisiera que también nos explicara cómo debió funcionar, justo por lo que usted ya decía, todas estas denuncias que se están haciendo por el uso indebido, por la suplantación de identidad, que no se sabe nada más y es solamente para utilizar los 30 dólares que el gobierno da, o eso puede tener alguna otra consecuencia para las personas que se puedan cometer ilícitos con esos números de DUI y las personas ni siquiera saben que han sido utilizados. Entonces, ¿cómo debió protegerse estos datos tan sensibles de la población? Yo creo que hay muchos mecanismos, ¿verdad? Para evitar el tema de suplantación de identidad. Uno lo que esperaba como tecnólogo, ¿verdad? Era un par de cosas. Primero, que se garantizara al usuario, ¿verdad? Algún mecanismo de verificación que realmente garantizara que una persona no pudiera suplantar la identidad. Hay un montón de mecanismos tecnológicos, ¿verdad? Y ahí queda un poco más criterio de quien implementa cómo los usó o no. Puede ser reconocimiento de la imagen, lo que estaban haciendo de tomar una foto. Hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Pero creo que más allá del mecanismo específico que se utilizara, la razón de fondo por la que necesitábamos que este mecanismo funcionara era justamente para proteger a las personas. Ya sea de cualquier otra persona que intentara registrarse en su nombre para, por ejemplo, obtener de manera ilícita los 30 dólares que estaba dando el gobierno en su equivalente en Bitcoin. Y también para prevenir, ¿verdad?, el cometimiento ilícito, ¿verdad?, con la aplicación. O sea, el peor de los casos es, por ejemplo, lo decíamos, que alguien se registrara en la aplicación sin que nosotros nos demos cuenta y utilice ese registro para recibir dinero de actividades ilícitas, ¿verdad? Y hasta donde hemos visto, los cajeros, por ejemplo, de Chivo, no piden mayor verificación, ¿verdad?, al momento de extraer el dinero. Entonces, son temas preocupantes, ¿verdad? Son temas preocupantes y esperábamos, ¿verdad?, que la aplicación gubernamental previniera esta clase de cosas. Ahora, estas verificaciones de identidad suelen ser comunes en las aplicaciones que manejan efectivo y criptomonedas, obviamente porque también tienen que responder de alguna manera y dar evidencia de que están tomando acciones para prevenir el lavado de dinero ilícitos. Pero es bastante preocupante, ¿verdad?, que una aplicación que sea impulsada por gobierno, que tenga tanta, digamos, publicidad, ¿verdad?, y tanta insistencia sin que la gente la use, que tenga esta clase de problemas. El otro aspecto, ¿verdad?, de todas estas situaciones que se están dando con la suplantación de identidad es que también bota un poco el discurso que se hablaba de la opcionalidad del Bitcoin, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un preregistro de usuarios? ¿Qué pasa si esta empresa, Chivo, SADCB, viene y preregistra a algunos usuarios? ¿Verdad? Que no garantiza de que alguien no nos va a forzar a recibir un pago ahí y nos diga, bueno, a menos que te registre. Yo ya te hice el pago, ¿verdad? Y si no te registras, no vas a poder acceder a ese dinero. Entonces, esa clase de cosas va... Existe la posibilidad, ¿verdad? Y va bien en contra de lo que ha dicho el presidente, que de nuevo es un mensaje contradictorio, porque el presidente insiste en que no es opcional, la ley dice otra cosa, y funcionarios de menor nivel también incluso amenazan, ¿verdad? A comercios de que si no reciben, podrían tener problemas con la defensoría del consumidor u otras instancias, ¿verdad? Entonces, hay muchas contradicciones al respecto y lo que se esperaba era que, bueno, si ellos habían dicho que estaba billetera opcional, una de las formas de evitar, ¿verdad? Esta clase de cosas era no... O al menos garantizar que no hubieran estos problemas de suplantación de identidad. Mario, quisiera volver sobre un punto que usted también mencionaba y es esto de las ganancias que dice el presidente que ha tenido ya la inversión que ha hecho el gobierno con fondos públicos en Bitcoin, ¿no? ¿Cómo funciona para los amigos y amigas que nos están escuchando partiendo de eso que usted también ya decía, la falta de información que tenemos y el poco conocimiento sobre cómo es el mercado de las criptomonedas? ¿Cómo es este proceso para tener estas ganancias? Ok, yo tal vez no podría explicar a detalle cómo lo han hecho porque hay tanta opacidad que es difícil decir cómo ha hecho el gobierno, ¿verdad? Pero normalmente lo que hace la gente es que compra, los inversores, ¿verdad? Compran, invierten cierta cantidad de dinero, dinero en efectivo, dólares, en comprar criptomonedas y están pendientes, ¿verdad? Del precio del mercado y cuando el precio sube pueden tomar la decisión ya sea de mantenerse, ¿verdad? Con su inversión o de venderla para que esta venta se traduzca en dólares de regreso y ellos puedan tener una ganancia. Por ejemplo, lo mismo que la gente cuando compra una casa, ¿verdad? Que tal vez no lo hace para vivir ahí, sino para especular. La gente que tiene mucho dinero compra una casa, un apartamento en expectativa que valga más de aquí a unos 10 años y ya cuando ven que vale más, la venden para obtener de regreso su inversión. Con los criptoactivos pasa más bien como cuando la gente invierte en empresas, ¿verdad? Que día a día el precio va variando y hay algunos que día a día están comprando y vendiendo para tratar de obtener alguna ganancia y otros que esperan más tiempo para vender. A ver, llama la atención de nuevo la afirmación del presidente respecto a la ganancia de estos 700 bitcoins que le ha dado más de 4 millones en ganancias porque una de dos, o significa que ellos han vendido parte del bitcoin para ganar esto en dólares que luego lo pueden utilizar para invertirlo en otra cosa que ahí es donde se contradice porque luego dice que no, que no lo han vendido o significa que de los 700 bitcoins que supuestamente están repartidos entre los usuarios de bitcoin de ahí lo están tomando también como ganancia. Lo cual sería también contradictorio porque si ya lo han repartido, ¿verdad? Entre los distintos usuarios de la aplicación quienes deberían de ver esa ganancia son los mismos usuarios a quienes se les atribuyó el bitcoin, ¿verdad? No quien opera, ¿verdad? La aplicación en este caso. Entonces, como les digo, una cosa es como normalmente lo utiliza la gente para generar ganancias y otra cosa es en Chivo que la verdad es que no le hemos encontrado ni pies y cabeza como pueden al mismo tiempo decir que le han dado dinero a la gente que están pagando en efectivo a la gente que quiera sacar de Chivo y que también ellos están ganando, ¿verdad? No dan las cuentas. Mario, antes de finalizar, quisiera que pudiera compartirle a los amigos y amigas algunas recomendaciones. Estamos, digamos, ante un contexto en el que el tema de la seguridad digital, de nuestros datos personales están en riesgo. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle a los amigos y amigas que nos están escuchando para tener algún mecanismo o alguna práctica, hábito de protección de sus datos personales en sus dispositivos? Ok. Yo creo que primero yo siempre doy la recomendación que a la gente que desconfíe de cualquier cosa que no haya solicitado. O sea, si a la persona le llega alguien diciéndole mira, te voy a ayudar con tu Bitcoin o mira, te voy a ayudar con tu billetera o le llevo un mensajito en WhatsApp o en Telegram que también se está poniendo de moda que le dice mira, métete aquí a este grupo porque aquí vamos a ganar dinero con Bitcoin u otras criptomonedas, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. O sea, no hay dinero fácil, ¿verdad? No hay forma de, si alguien les está prometiendo que va a ganar dinero o que les va a hacer ganar dinero con Bitcoin, tengan muchísimo cuidado. Puede que sea alguien con malas intenciones que en realidad lo que quiera es quitarle su dinero efectivo, ¿verdad? No estoy hablando del Bitcoin, estoy hablando de dólares, ¿verdad? Entonces, lo mismo con las aplicaciones, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con las aplicaciones que instalan. Con el tema particular de Chivo lo que hemos estado recomendando a la gente es que hay dos opciones. Si quieren y están obligados de alguna manera a instalar la aplicación que nosotros recomendamos no instalarla pues verifique, ¿verdad? Se puede registrar e intentar registrarse y si le dice que no está activo que el usuario está activo entonces puede poner una denuncia, ¿verdad? Lo recomendamos siempre consultarlo con un abogado. La otra forma para las personas que no quieren instalar la aplicación es que pidan a alguien que conozcan que ya tiene la aplicación instalada y que intente enviar dinero. Tiene una ventanita, tiene una opción para enviar dinero. Uno puede poner ahí el DUI y al terminar de ingresar el DUI aparece con un chequecito verde o con un chequecito rojo verde si está registrado o rojo si no, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de verificar si alguien ha instalado o ha registrado a nuestro usuario sin nuestra autorización. Respecto a otras billeteras lo que yo le digo a la gente es miren, a mí no me gusta hacer como recomendaciones porque al menos en medio, ¿verdad? Porque el tema de las criptomonedas y el Bitcoin requieren mucho de confiar, de investigar, ¿verdad? En cuáles son las mejores billeteras evaluar varias opciones para el caso de Bitcoin tenemos algunas billeteras que hemos estado probando y que a la gente le ha funcionado muy bien por ejemplo una que se llama Moon M-U-U-N pero no, no es una recomendación, ¿verdad? Para que la gente como la explore y vea si le funciona bien en caso de que por alguna razón están obligados a recibir más que todo comercio, ¿verdad? Yo a la gente le digo miren, si no se quieren meter al tema de Bitcoin simplemente no instalen, ¿verdad? Una billetera no instalen una aplicación y traten de elegir una con la que se sientan cómodos, ¿verdad? Confortables después de investigar después de preguntar cuando uno va a bajar una aplicación ahí aparecen los comentarios, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente no solo se vaya por los comentarios positivos revisa en particular los comentarios negativos porque ahí es donde uno se da cuenta de las diferentes inconvenientes o problemas que los usuarios tienen y uno evalúa si le conviene o no pidan ayuda pero también tengan cuidado de la gente que solo les dice cosas bonitas de las tecnologías, ¿verdad? Alguien responsable le va a decir no solo las cosas buenas no solo las cosas agradables de la tecnología sino también le va a advertir de riesgos de dificultades y de los problemas que podrían tener, ¿verdad? Entonces una buena forma de diferenciar, ¿verdad? a la persona que solo quiere, digamos vender algo de alguien que realmente le esté interesando en ayudarles que la persona que les va a ayudar les va a decir tanto lo bueno como lo malo de la tecnología entonces esas serían tal vez mis recomendaciones para la gente Mario quiero agradecerle por su tiempo y por habernos acompañado en esta entrevista de ARPAS Muchísimas gracias y cuando quieran invitarme nuevamente estoy para servirles Muchas gracias a Mario y también a ustedes amigos y amigas por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto lo esperamos el día de mañana Gracias 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 Gracias